Desde la dirección local del programa Familias en Acción se informó que los pagos correspondientes de los subsidios por educación y salud de los meses de mayo y junio se cancelan en los primeros días de agosto. Los pagos se autorizan o legalizan previa presentación de los comprobantes de asistencia a clases y a los controles nutricionales. El beneficio económico, recordó, está definido desde el gobierno central. Según explicaciones de la funcionaria, la normatividad definida por la Corte Constitucional solo hasta el pasado 30 de julio se efectuaron las últimas inscripciones al programa, pero la oportunidad fue solo para la población definida como desplazada.